¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. ¿Qué pasa con Herbert 10 y Volkswagen? Pinta a escandalazo y a problema serio para Volkswagen. Y la verdad es que, sí, en la última hora del día de ayer, viernes, se supo que Herbert 10 dejaba la dirección del grupo Volkswagen y que la tomaba el actual director del grupo Porsche. O sea, la familia Porsche ha ganado en la guerra con Volkswagen. Y aquí hay muchos melones que se abren ahora mismo. El primero es, ¿dónde va el Herbert 10? Pues la respuesta más clara sería a Tesla. Y creo que va a ser así. Creo que Herbert 10 se va a sumar como CEO de Tesla y Elon Musk va a dar un paso atrás para que Herbert 10 dirija el día a día de la compañía y que Elon Musk se quede en la parte más estratégica de imagen, de hacer el chorra, de ser creativo y todo ese tipo de cosas. Pero que, sin embargo, no va a hacer la parte del día a día. ¿Buena noticia? Sí. Yo creo que es muy buena noticia en este caso para Tesla. Muy mala para Volkswagen. Y es que creo que la decisión de salir Herbert 10 de Volkswagen va a suponer claramente un retroceso para la firma alemana. Creo que la firma alemana va a perder mucho porque han ganado los que no querían el paso al vehículo eléctrico. Es así de claro. Han ganado los que no querían el paso al vehículo eléctrico, que es la familia Ferdinand, CEO y director del grupo Volkswagen. Así que, mala noticia y sin duda, mal augurio para el futuro eléctrico de Volkswagen. Desde hace tiempo ya hubo momentos en los que estuvo a punto de salir Herbert 10 de Volkswagen porque le amenazaron que si seguía siendo tan insistente con el salto al vehículo eléctrico, le iban a decapitar, así se lo dijeron. Y él, bueno, siguió, siguió, siguió y al final pues se ha consumado a finales del mes de julio, en pleno parón de verano, para que se note poco, ¿no? Esto se hubiera sido en septiembre y hubiera sido más escandaloso, pero lo han hecho en julio, casi agosto, para que se note un poquito menos. Pero es un escándalo mayúsculo. Tesla, yo creo que va a ganar muchísimo. Todos los analistas dicen que Herbert 10 va a ir a Tesla. Tesla es muy buen amigo personal de Elon Musk, es un gran ingeniero Herbert 10, pero en Volkswagen no lo han dejado hacer, ni la mitad de lo que ha querido hacer, ni la mitad de rápido de lo que él ha querido hacer. Así que el resultado va a ser pues que Volkswagen pierde, Tesla gana, y que ni más ni menos veremos cómo avanza esto, porque tiene mal augurio para Volkswagen esta salida y lo veremos en los próximos años. Podemos llegar a escuchar noticias de desinversión por parte de Volkswagen dentro del segmento de los vehículos eléctricos, lo cual sería un problema serio. Y veremos qué sucede. La noticia es muy bomba que el CEO de una compañía de Volkswagen en pleno proceso de conversión al vehículo eléctrico se vaya o lo tiren. Nunca sabremos exactamente qué es. Y eso va a hacer muchísimo daño a la marca alemana y va a beneficiar mucho a Tesla. Estoy prácticamente convencido de que se va a quedar la dirección de Tesla, el propio Herbert 10, Made in Germany, por lo menos va a llevar la división europea, ya veremos si lleva toda la división internacional. Así que nada, amigos, noticia del día. Espero que os haya resultado interesado. Si ya sabéis, suscribiros, dadle a like y os dejo un vídeo enlazado al final para que podáis verlo. Nos vemos más tarde. Chao, chao.